Vámonos a Coajimalpa de Morelos, en el poniente de la Ciudad de México. A 30 kilómetros del Zócalo, se encuentra el Parque Nacional Desierto de los Leones. La mejor forma de llegar hasta el parque es en auto y mira nomás. Aquí está el convento del Desierto de los Leones, ex convento mejor dicho, que como ves, es un lugar hermoso. Y todo este lugar ofrece paisajes únicos con bosques en ambos lados. Para acudir a este lugar debes tomar en cuenta que la ruta que atraviesa este desierto tiene un horario de ingreso, por lo que el acceso al parque está controlado por un horario de lunes a domingo de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Mientras que la entrada al ex convento es únicamente de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. En este lugar puede recorrer su imponente bosque, además de encontrar algunas tiendas en la zona donde venden de todo. En el ex convento de los Carmelitas Descalzos puedes contratar una visita guiada que te hará viajar en el tiempo para escuchar y para experimentar lo mucho que ahí se vivió. Dentro del ex convento encontrarás una iglesia enorme, abandonada por cierto, para conocer sobre la historia de este lugar está el Museo Zapata. Diferentes objetos de la época revolucionaria, así como el museo que se llama Bicentenario. También puedes disfrutar de los bonitos jardines, adéntrate en los pasillos oscuros y subterráneos y conoce sobre las leyendas del lugar. A la hora de la comida no puedes encontrar uno, puedes encontrar muchos lugares donde comer. Si quieres un poco más de aventura, consulta entonces por el paseo nocturno por las instalaciones. Déjame hacerte una recomendación veloz. Si vas a esta zona, por favor, conduce con cuidado porque hay muchas personas que practican el ciclismo y están vulnerables. ¡Gracias!